Sigamos con esto Sigamos con esta basura En la parte 4 Sigamos escuchando esto Que llevamos 24 minutos Y dura una hora Casi dos horas Imagínate que tus profesores Te obliguen a escuchar esto Es muy fuerte Luego se crean Los alumnos tienen déficit de atención Esto con Franco no pasa Esto no Dicen Es que los alumnos tienen déficit de atención No, es que no quieren tragarse esto La mayoría del déficit de atención Es un no quiero escuchar esto Dos horas sin parar Dos horas sin parar Dios mío Menos mal que yo cuando era de esto No me hacían estas charlas Sigamos Claro, habla tú Mira, el mismo chiste pero al revés Es un tío que camina solo por la calle Sin tacones Hombre, si Esa pilla el chiste ahora De andalofobia La pilla ahora Y dice, ah, claro, no lo pillo Mira, empiezan a ver como risas ¿No? Empiezan a O sea Han tardado 25 minutos en reírse a algo Y ha sido por chistes andaluces No por algo feminismo Sino por andalucía Gracias Mauricio Gracias por el superchat Y gracias un VTuber libertario ¿Qué tienen en común Don Quijote y las feministas? Que ambos pelean contra un enemigo Imaginar y así pierden Pues sí Pues sí, sí Chistes Mira, me vienen muy bien los chistes De verdad Si me contáis chistes con eso Me dais una alegría Un tío A ver Si pongo un tío con tacones Sería otro monólogo, ¿eh? De discriminación también Que solo he dicho Heterosexuales El resto de orientación E identidades sexuales Cis, trans No, no Un tío heterosexual En un callejón oscuro Y llega una tía Así como yo Que dicen que doy miedo Pues... Igual da mal rollo Igual da mal rollo Igual el tío seguiría Hay muchos tíos Que se cambian como de acera Que se apartan Por miedo a victimizaciones Por miedo a inventos Por miedo a... Es que se sienten incómodos Por el mal rollo Que puede pausar Que se va a poner a chillar Y va a poner a tal Y va a hacer un numerito Y me van a acusar Y me van a detener Sí, sí Pasa Sí que pasa Sí Y bueno Esta parece como que te va a robar O sea, esto también No es jato No lo digo yo Me lo decían los pandilleros En mi cara Me decían Señor Yo es que a usted La veo así En un callejón oscuro De lejos Y yo me he cao O sea que sí Que es la misma situación O sea, acaba de admitir Que no hay ninguna diferencia Y le digo yo a mí Al chaval de The Minfemen Veo este miedo arremudo Extremo ¿Dónde vas tan solo? Guau Sí, sí No creo que el tío Sabe el país que sea Y tenga la edad que tenga Su primer impulso aprendido Como tío desde niño Al ver a una tía En esta postura Sea un Hostia, hostia, policía ¿Por qué surreís? Hombre, pues Sí, ¿no? Yo creo que sí Porque la imagen No se os cabe en la cabeza Pues yo creo que sí Que esto pasaría O sea Sabéis que el tío Va a reaccionar Como aprendido Desde que era niño Pero miren ustedes Que bien Que todo lo que se aprende En la vida Se puede desaprender Casi nada Es biológico ¿Qué dónde voy tan solo? Al menos dice casi Al menos no dice que nada Es biológico Tú me oyes Reina Esto creo que es una fantasía suya O sea Esto creo que no es la realidad Sino es una fantasía suya De lo que quiere que le pasase Si Porque por el hecho Ven a hacer aquí arriba Aunque no te mola una mierda Alguien de aquí abajo Le puede dar miedo Pero alguien de aquí abajo Por muy mar y macho Que parezca En el fondo Al de arriba Le está dando risa La nena esta ¿De qué va? Sí Le hace una gracia terrible Podrá acabar preso Ahora si yo hago la pirámide Papá Mamá Criaturas Es decir Ustedes Como jóvenes Mamá Por estructura social Pasa mucho tiempo aquí Y mamá el cabreo Que no vuelca para arriba Lo vuelca para abajo Y mamá Puede llegar A cojonar Cuando la princesa de mi época Esperaba a su príncipe En su castillo Dios mío Pobres chavales Pobres chavales Madre mía Ay Dios mío De verdad Qué sufrimiento Oye las tías Somos expertas En esperar Espera a que me llame Espera a que me pida perdón Espera a que cambie Espera a que se le pase Espera a un momento adecuado Espera a que Los tíos no tenemos Problemas Ni podemos disculpas Ni queremos que nos pidamos culpas Ni nada No, no, no Que acabe la terapia Que lleva dos meses De un mes más Si me lo cambia la psicóloga Bueno que nos venden a las tías La espera como algo bonito ¿Por qué queréis que a Rapunzel Le crece el pelo? No hija Por el champú No Por esperar Los tíos Es que se piensa que los tíos Nos dan todo Nos lo dan todo hecho Nos lo dan Ha pasado un mes Y el príncipe no viene ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar? ¡Tal día que me calles! ¡En mi casa que me calles! ¡En el instituto que me calles! ¡En la calle que me calles! ¡Que está el potorre de callarme! ¡Joder! ¡Edición yo! ¡De casa me voy ya! Te pagan 1700 euros Para dar esta charla de dos horas ¿Quién te calla a ti? Si te están dando un trampolín De audiencia brutal Y un montón de pasta ¡En la calle que me callas! ¡En la calle que me callas! ¡En la calle que me callas! ¡Mamá! Gracias Ángel David Tú sí que sabes Pero cómo no se callen Los del público Mamá Que los zapatos me aprietan ¡Que te calles! Que ahí enfrente está la otra Que está allí la guarra De la otra A ver si que lo miras Que te vienes así ¿Qué? ¿Pero qué? Oh Pero pensad que De esto decía Que nos íbamos a sentir Identificados ¿Eh? Te vienes así Y las mujeres Desde niña Menos mal Que yo no tenía Estas charlas De verdad Menos mal Así estoy De facha ¿No? Aprendimos a competir Entre nosotras Por la mirada De los hombres La primera En llamar puta A otra Siempre es una mujer Si fuéramos Más amigas Y aliadas Entre nosotras Nena Estos meses Estás así Yo estaría por aquí Que hay que aliarse O sea Igual entonces No es cosa de machismo Si no es competencia intersexual Igual es eso Igual es competencia intersexual Dice ¿Dónde salen esos 1700? ¿Dónde van a salir? ¿Dónde van a salir? Mamá la guarra De la otra Se mete para dentro A mí los amatos Me apretan Y yo me los quito ¡Ay papá! Te ha asustado Yo también Mi madre grita 25 veces Que empieza mi madre Hace monólogo Por favor Estoy pasándolo muy mal Ya me río por no llorar Mi padre una Mi padre a un tío Que habla poco Hasta el día de hoy Te lo dice Yo es que soy de poca palabra Pero mi padre Pega un golpe en la mesa Y hasta el canario Deja de pillar Mamá, papá Que ahí viene el príncipe Que me está mirando a mí No a ella Toma A mi familia A mi ropa A mis amigas Sobre todo a mis amigos hombres A mi contrase O sea lo que está diciendo un poco Es que las mujeres Pues Los hombres eligen Como la mujer O algo así O sea Lo que pasa en realidad Es que las mujeres Pues están a lo suyo No necesitan ir a ligar Ni nada Prácticamente ninguna O prácticamente ninguna Lo hace O sea Esto es como muy raro Y simplemente Como que está Por ejemplo Cualquier aplicación de citas Cualquier aplicación de Adopta a un tío El Tinder y tal Son las tías Las que seleccionan Los que cogen Mira David Correa Gracias Por Dios Gracias Son las tías Las que están como ahí Como bueno Pues este sí Este no 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 Va este Y es un poco como elegir Y en la vida también lo mismo Y ahora está como Fingiendo como que es al revés O cómo va esto De no Que las tías siempre están solas Y amargadas Hasta que por fin Llega un hombre Y les salva de su Es que estoy alucinando Debe ser a ella O sea, esto debe pasarle a ella Yo creo que su terapeuta lo que le ha dicho No, mira, chica, esto Eso les pasa a todas, no eres tú Es en general Pero el terapeuta lo sabía que Del Twitter, del WhatsApp, del Instagram Porque cuando venga él, todo lo mío será suyo Y todo lo suyo será mío Los dos seremos uno Fin de la película La princesa baja la escalera Se sube en el caballo blanco del príncipe Bueno, ahora se sube en la moto, en el coche, en el helicóptero Que tiene otro flow más moderno El primer plano de ella abrazaba a él Con la cara de Me puedo morir mañana Es que esto es horrible Ha llegado él y mi vida tiene sentido Perdón, perdón, perdón Que cada vez que lo pienso Chicos, voy a bajar un momentito Porque a ver si no se acopla Ahora que pase, Rafa ¿Se acopla? No, voy a bajar Uy, empieza, empieza Empieza, empieza Digo chicos Y voy a mirar a algunos Que yo sé que se les nota más Que está ahí Con toda la heterosexualidad encima Chicos Con toda la heterosexualidad encima Heterosexualidad he dicho ¿Ha quedado claro que son heteros? Vale, vale, vale Digamos Falta el respeto a alguien Que ya haya hablado cis, trans Como lo dice como que Como algo despectivo No mira la heterosexualidad encima Chicos Pero igual Está asumiendo su género también Está asumiendolo todo Que sean trans o homosexuales Como tíos que os han dicho Desde que sois pequeños En los cuentos Que seáis violentos Que no hable con desconocidas ¿Esto? Sí, sí Sí Te enseñan a eso Sí, sí ¿Que matéis a otros tíos? Sí Sí, desde pequeño Yo iba a clases de eso ¿Que matéis animales? Que os juguéis la vida por tías Que no conocéis de nada Eso sí Eso sí Que el hombre es nada Desechable Eso sí Eso es bastante Luego encima ni te gusten las tías El patriarcado, queridos míos A los hombres Aquí arriba También os oprime Dios mío Quien es desechable Está arriba Y quien es venerado Está abajo, ¿no? Los soldados están Aquí arriba El rey Está aquí abajo Porque, claro Porque construir la identidad masculina Hegemónica Hegemónica Ser el macho alfa Que nunca tiene miedo Que no me tiro cabrón Que aunque me esté cagando ¡Yo me tiro! Es ahora más de uno sonríe, ¿no? Pero cuando sois pequeños Lloráis por las esquinas Porque mi hijo Nahuel De cuatro años Tiene un hijo ¡Guau! Lleva dos semanas llorando Porque le encanta su jersey de purpurina Pero su mejor amigo Darío Le está diciendo Que eso es de niñas Y mi hijo está aprendiendo Que ser niña Es una mierda Hay que rebajarse O sea Estoy seguro Que ese jersey de purpurina Le ha comido la cabeza A la mujer esta Y le ha dicho Mira, mira, mira Lleva esto Está deconstruyendo al niño Deconstruyéndole Y está causándole problemas En el colegio Por culpa de ella Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Y que su jersey de purpurina Mejor lo deje guardado Que ya no le gusta Y me lo dice llorando Y tiene cuatro años Y seguro que esta le dice No, no Tú tienes que llevarlo Tienes que llevarlo Y tienes que demostrar Y el que no quiero llevarlo Que no me gusta Porque seguramente no le gustará Y dice No, no Tú llévalo Tú llévalo Que esto esté deconstruido Yo no voy a construir A un hombre patriarcal No sé qué Pero disculpenos Que últimamente oigo Discursos feministas Como muy happy flower Patriarcado significa Gobierno de padres No de madres Por tanto A las mujeres aquí abajo Es que claro Nos gobiernan los padres Sí, sí Las criaturas A ustedes como jóvenes adolescentes Un matrimonio patriarcal Y capitalista No es que te oprima aquí abajo Aquí abajo Nos explotan de forma salvaje Nos violan Y nos matan A diario A diario A ella le han matado cinco veces En lo que había Te dicen en el cuento Querida mía Que dejes tu reino Supuesto espacio de seguridad Porque ahí dentro Te pueden pasar peores cosas Que en la calle Aunque te diga tu familia Que las manadas Violan allá afuera Puedes vivir con lo peor Dentro de tu casa Y nadie cuenta nada Porque familia Y dale un beso a tu tío Que es tu tío Y deja de inventarte Cosas de tu prima Para que te vaya al reino De un tío Que lo acabas de conocer O sea ahora también Sí También dicen que eso De dar dos besos A la familia y tal También es machista Y es opresor Y tal Pues sí Tampoco De pequeños Pues dices ¿Para qué? Pero yo qué sé Tampoco es tan grave Claro La culpa es de ella Es verdad hija Es verdad ¿Para qué se va Con un tío que no conoce? ¿Con esa falda Ahí va a ti? ¿Así? ¿Así va ella? ¿Borracha? La de la manada ¿Pero por qué da tanto por saco Con ese caso? Que no han quitado media vida Con esa tía Para descubrir en un vídeo Que se ve ella de lejos Cómo va andando Con uno de ellos Libremente Que nadie está poniendo la pistola Aquí Una navaja aquí Va ella libremente Con uno de ellos Los otros cuatro Iban detrás de premio De tómbolas ¿Sabes? Y ya está Pero es que ella había declarado Que le habían obligado A meterse ahí Que la habían cogido La habían llevado allí Y luego salió la grabación De que no Igual mentía un poco Igual sí que mentía Porque luego en la cámara Se vio que era mentira Por eso hablamos de eso Oye Mi nivel de ironía No pilláis Es que ¿Sabéis por qué hago yo La cosa irónica? Porque cuando yo descargo Ironía en el monólogo Lo que hago cuando llego a mi casa Es que estoy todo el día zen En lugar de llegar al Twitter Empezar a amenazar de muerte A la gente Como hacen conmigo Que me amenazan de muerte Que me van a matar Que me van a callar Sí, sí, jamía Así conmigo Eso a todos Eso a todo el mundo Yo pongo lucecitas En modo zen Últimamente hay como un Despliegue que te cagas Una asfixia personal Y profesional que te mueres Pues yo llego a mi casa Y como ya descarga ironía aquí Pues digo Pues hasta todo el día zen Y ya está Y no me enfado con nadie Ni discuto con nadie Dios mío Por es chavales De verdad Lo pilláis la ironía ¿No? Es que a la princesa Le pasó lo que a mí Yo estaba deseando Que algo o alguien Me sacara de ese reino Aunque fueran Diez minutos al día Porque soy la hija De un padre ausente Soy la hija de un padre Que aprendió Que ser padre Es trabajar 12 horas fuera del reino Llegar al reino Poner el fútbol Y no preguntarme nunca Cómo me siento O sea Me flipa mucho esto De El privilegiado es él Porque claro Trabajaba 12 horas al día 12 horas 12 horas Que afortunado Que afortunado Gracias Ángel David Gracias De verdad O sea Esto me encanta En Hollywood En los 90 Dio como mucha Estuvo como de moda Hacer pelis Sobre los padres Que por trabajar tanto Se perdían El partido de béisbol Del hijo Eso era muy habitual Y de verdad Pensáis que eso Es una vida guay Un padre Que no tiene tiempo Para ver a su hijo No tiene fuerzas Y lo único que hace Es trabajar 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 Para mantener Y para pagarle todo Al hijo Y a la madre O sea Eso es Eso es el privilegio El privilegio Es estar 12 horas currando Yo creo que el privilegio Es poder cuidar A tus hijos ¿No? Lo que pasa es que Claro Depende de cada uno Depende también De lo que te guste Pero Todo esto depende De las percepciones De tus intereses Pero yo considero Que es una mejor vida Estar en casa Cuidando a los hijos Que trabajar 12 horas Y no tener fuerza Para nada más Digo yo ¿No? Entonces Esto de El malo Es el padre ausente Pero no es ausente Porque estuviera en el bar Es ausente Porque está trabajando Para pagarte Todas las cosas Y es malo Por ir a trabajar ¿Qué tendría que haber hecho? Dejar el trabajo Y estar en casa Que de esas cosas Habla mi madre Es que él no puede Chaval No puede Él quiere hablar de cosas Pero es que Se bloqueó cuando tiene que hablar De emociones Mi padre Nadie le enseñó Soy la hija de una madre Que está todo el día cabreada Con mi padre Con ella Conmigo Con su propia vida Pues serás responsable De tu propia vida Aunque tan mal Todo te va Que te estás ahí Embolsando un pastón Porque trabaja Igual que mi padre 12 horas fuera del reino Porque en mi reino Con un sueldo A fin de mes Nos llegamos Y otras 12 horas Ahí adentro Porque mi padre Nos mueve un dedo Esa partida No me la creo tanto La verdad Puede ser Pero 12 horas Y cuando lo mueve Te lo restrega Yo os caigo en casa Yo soy un hombre Igualitario De esos Los domingos cocinos Y si encima Tengo dos o tres hermanos Siento que en ese reino A mí últimamente No me está mirando Ni el perro Cuando llama al perro Pero cuando viene mi novio Ay que guay Este tío Tiene ojos Solo para mí Le importa Donde voy Donde no voy Que llevo puesto Que me gusta Que no me gusta Soy el centro Para alguien 24 horas 7 días Ay Dios mío Básicamente en el fondo Lo que te está diciendo es Si no tienes atención en casa No la busques en el primer novio Que pase Creo yo Lo que pasa es que hubo muchos rodeos Lo cual no es un mensaje malo El mensaje es Bueno sí Es un mensaje No está mal Pero lo está haciendo horriblemente mal Pues me fui con mi novio Y mis padres Que estaban en el parque Y yo Las tres semanas que estaba con él Antonio Mira que me encanta Cuando bailas break down Pero yo quiero subir más Y a bailar contigo No sé Como que tú haces Ya tía Pero delante de todos los tíos No no O sea Te pones aquí en medio Para que los tíos te va bien Tía los breaks son unos gilipollas Tú te pones en medio Han empezado a bailar Y a restregarse contigo Y yo pendiente de ti Y no puedo concentrarme en lo mío Tía Y bueno si que ¿Alguien me puede explicar Por favor Cómo puedes restregarte Con otra persona Haciendo break dance? No es que estoy intentando Intentando imaginármelo Y no me Cómo Cómo te Cómo encaja O sea Cómo empiezas a dar piruetas Y voltear Y te re No lo entiendo 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 Que sí que puede ser Que ya tuviese un ex Un novio Que fuese basura Pero Madre mía Nos vemos O sea Voy a Por la quinta parte Yo no sé Qué parte ya Vamos Madre mía Dios mío Dios mío